Reforzando tus defensas con buena música Se la dedico a todos mis seguidores No es que sea rico, pero sabroso si le pasa Pa' que sepan que este es el diomedes de ustedes Este, este Oye, bonito Canoba Espantame la gallina Espantame la gallina Te decía doña Ramona Espantame la gallina Que me pica la paloma Pobre paloma Que ya ni se asoma Pobre paloma Que ya ni se asoma Pa' el monro, pa' el monro Reforzando José Reforzando José Mi hermano La gallina de Ramona La gallina de Ramona Que gallina tan traviesa No puede venir paloma Porque no la de la gallina Que pobre paloma Que ya ni se asoma Pobre paloma, que ya ni se asoma Para el futurista, Gustavo Cabo y Quiroquiro Allá me va, mi compadre se cayó Que nos quieren desunir Solo que no hubiera tinta Ni papel para escribir Que se caiga mi compadre Se la lleva, se la lleva Mi compadre se cayó Que la lleva, mi compadre Mi compadre se cayó Para mis amigos Luis Andrés Lociera Le atrito Y Gonzalo Sierra y en la junta Oye, comentario Marcelo López ¡Vamos! 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 Mi compadre se cayó Ya lo ve, vivita mía Mi compadre se cayó De arriba de aquel cerrito Mi compadre se cayó De esta un gavilán sin pluma Mi compadre se cayó Porque él dice que se lleva Mi compadre se cayó Y es que dice que se lleva Mi compadre se cayó Y en las tres hermanas una Mi compadre se cayó Y se la lleva y se la lleva Mi compadre se cayó Y se la lleva mi compadre Y el compadre se cayó Compadre Santo González Nando 12 ¡Ay, bien! ¡El pañuelo, pobre, el pañuelo! ¡Avíselo, pobre, avíselo! Compadre Nemesio Mómez Allá en la hostalía Ay, dicen que cometió un delito y de pronto hasta me condenan Porque le dañé el pobrecito a una complaciente morena Ay, porque le dañé el pobrecito a una complaciente morena Ay, dicen que soy el sinvergüenza más grande que tiene la tierra Y con ese pocón de mujeres cualquiera se meten problemas Con ese pocón de mujeres cualquiera se meten problemas Porque a veces salgo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me está esperando una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre complaco a la mujer porque es que me gusta de verdad Desde mi energía que la probé nunca le he dejado de probar Toda la vida viviré Enamorado del amor Porque la vida sin mujer No se conventa ni razón Para mi compadre, en su alto gatito Mi primo gatito, mi primo gatito, putia, mañana y en el canto de la vida Para los democráticos, Mauricio Pimiento Hay amores que se mueren en el ser Porque hay otros basados en la mentira Hay amores que se mueren en el ser Porque hay otros basados en la mentira Pero en cambio el que yo siento por ti mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero en cambio el que yo siento por ti mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero tú no me quieres creer Que eso me atormenta la vida Ay, pero tú no me quieres creer Que eso me atormenta la vida Si pudiera mostrarte mi corazón Comprendiera que ser parte de mi vida Si pudiera mostrarte mi corazón Comprendiera que ser parte de mi vida Y pienso negra que si tuve tanto amor Seguro que a mi me mejoraría la vida Y por eso me da dolor Que conmigo sea tan esquiva Y por eso me da dolor Que conmigo sea tan esquiva De mis hermanos Silvio Sosa Y a Julio Sánchez Leñato ¡Ey! Es tan grande la pureza de tu amor Que con gusto por ti la vida daría Es tan grande la pureza de tu amor Que con gusto hasta la vida daría Pero tú no te controles de mi dolor Y me aliviarme y llegas y me lastimas Pero tú no te controles de mi dolor Y me aliviarme y llegas y me lastimas Y por eso en mi corazón siempre está sangrando la herida Y por eso en mi corazón siempre está sangrando la herida Compadre, santo, gozado Y el cine, la que no sé ¡Vámonos con más añoros! Y en el pueblo pastillal tengo el corazón sembrado Y no lo he podido arrancar ¡Ay, tanto, como he batallado! En el pueblo pastillal tengo el corazón sembrado Y no lo he podido arrancar ¡Ay, tanto, como he batallado! Oye, Joselina, das a lo que dice mi acordeón ¡Ay, hombre! Oye, Joselina, das a lo que dice mi acordeón Y yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón ¡Ay, yo oye, Joselina, das a lo que dice mi acordeón! ¡Ay, porque no me dan tu amor a ellos, hombre! Por eso, Gustavo Molina, Armando Morelli Y Joselina y Viola Les vamos a hacer una visita No sé, vayan a extrañar No les causen maravillas Y me voy pa' patillar En busca de Joselina y hombre ¡Ay, no se vayan a extrañar! No les causen maravillas Y me voy pa' patillar En busca de Joselina y hombre Oye, Joselina, das a lo que dice mi acordeón ¡Ay, hombre! Oye, Joselina, das a lo que dice mi acordeón Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón ¡Ay, yo oye, Joselina, das a lo que dice mi acordeón! ¡Ay, yo oye, Joselina, das a lo que dice mi acordeón, ay, hombre! ¡Ay, yo oye, Joselina, das a lo que dice mi acordeón, ay, hombre! ¡Ay, viajando para Fonseca Yo me detuve en Valle Dupar Viajando para Fonseca Yo me detuve en Valle Dupar Y allá en la plaza me encontré con un viejito conversón Y al pasar le pregunté Oye, compa, ¿y cómo se llama usted? Y allá en la plaza me encontré con un viejito conversón Y al pasar le pregunté Oye, compa, ¿y cómo se llama usted? ¡Ay, me llaman compa y chipuco y vivo a orillas del río Cesar Me llaman compa y chipuco y vivo a orillas del río Cesar Soy vallenato de verdad Tengo las patas bien pintas Y un sombrero bien alón Y para remate me gusta el ron Soy vallenato de verdad Tengo las patas bien pintas Y un sombrero bien alón Y de ñapa me gusta el ron Y allá en Hortán Un cariñito para la gente Que va todos los domingos ¡Con mucho gusto! Y también recordamos Al Callejón de la Poblututú Orgullo de los cañaguateros en el baile Ay, viajando para Fonseca Yo me detuve en Valledupar Viajando para Fonseca Yo me detuve en Valledupar Y allá en la plaza me encontré Con un viejito conversón Y al pasar le pregunté Oye, compa, ¿y cómo se llama usted? Y allá en la plaza me encontré Con un viejito conversón Y al pasar le pregunté Oye, compa, ¿y cómo se llama usted? Ay, me llaman compa Iquipuco Y vivo a orillas del río Cesar Me llaman compa Iquipuco Y vivo a orillas del río Cesar Se va llenando de verdad No creo en el santo No creo en nada No creo en López y en Pedro Castro Y en Santa Esciomón Nada más Se va llenando de verdad No creo en el santo No creo en nada No creo en López y en Pedro Castro Y en Santa Esciomón Y en Santa Esciomón Nada más Como no la tengo escrita Les voy a contar, señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy yo de gente pobre Con radio y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Soy yo de gente pobre Con radio y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata Pero menos mal No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Las cosas que le gustan a Fabio Zuleta y a Natiñe en Urumita Oye que así que le probo un trago Claro mole, la demora me perjujita Mi recordada, Consuelo Araujo Coguera, la reina del festival Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Cumpliendo con su deber pasando mil tormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber pasando mil tormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Que así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón Y así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Oiga, primo Danilo No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven Para mi compadre, Santo González, Nando y José Ay, vallenato canta, vallenato llora Por ejemplo ahora, cantale a tus amigos Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Pero no saben que en mis canciones A veces lloran cuando las canto Si se canonizara el vallenato Al mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Hay la mujer que viva con un parrandero Que oiga mi consejo Pues la felicito Que uno llegue después de unos trajitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Le abran la puerta al rey de la familia Porque es bonito que la mujer Recibe al hombre en esas formas Y así vive contenta toda hora Ya cuento que el marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle José Miguel López El condor herido al pingo se fue La virgen del carne lo hizo regresar Pa' que no quede solo carrizal Mis hijos, mi mamá, con mis hermanos Y la condor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te va La condor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te va La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso está el problema en los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor Yo no veo la razón por qué te va En la casa No existe el corazón por qué te va Ay, un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las bellas aguas del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Como nada tenía, aproveché en el momento Como nada tenía, aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Ay, este paseo es de Leandro Díaz pero parece de mil y a mil Tiene los besos bien chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota bien recogida que no parece hecho mío Será que estaba en el río, de Santa y Martín de Lina Será que estaba en el río, de Santa y Martín de Lina Para las niñas, Ili, 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 Jalancó, Barranquilla Ay, si ven que un hombre llega a la agua Si ven que un hombre llega a la agua Coge el camino y se va para el plan Está pendiente que en las sabanas vive una niña bien popular Es elegante, todos la admiran Y en su tierra tiene espada Como a ti le camina, hasta su pie en la sabana Como a ti le camina, hasta su pie en la sabana El sentimiento se hizo más grande Ay, el sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón Que el bello canto de los trupiales Me acompañaron a esta canción Canción del alma, canción querida Que para mí fue suplirme A recordarte Martín, sentir temor por mi vida A recordarte Martín, sentir temor por mi vida Para mis queridos Ay, el 26 del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes En Carrizal, tierra de poetas Cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y Patillal Sobre lomas y sabanas Entre la junta y Patillal Sobre lomas y sabanas Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Como bien sean Arrasen santos Yo me bebo Jesús Mi sangre Y el gran Martín, Elías Mis muchachicos Ay, aquel niñito Hoy viense a yo Se lo llevaron Su padre pa' Villa Nueva Hoy es un joven Que regresó Y está orgulloso De estar de nuevo en su tierra Un acordeón Fue gran encanto De aquel niñito Que presenció una parranda Toca de Emiliano el viejo Ese día me iba al colegio Y allí parao me quedaba Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Ay, hace tareos de mentira Porque papá me pegaba Hace tareos de mentira Porque papá me pegaba Ay, hace tareos de mentira Y es Chata Marta Que compadre de medio Cajuela y Zervanín José Música Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencasos del viejo Rafael Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar, y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi vieja, porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba, que dejara al muchacho tranquilo Y hoy veo en rap el santo mío, todavía en las costumbres aquellas Y hoy veo en rap el santo mío, todavía en las costumbres aquellas Música Recuerdo la cartilla abecedario, el primer día que el pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado, porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia, el 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen El 16 de julio es la fiesta, de la Virgen del Carmen Y ese fue el día que le escuché al padre Que Dios a todos no tiene en cuenta Y con deseo también de quedarme Pa' ahí en la noche a ver la caseta Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarles Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle No quiero dejar a mi tristeza Porque he pensado que quizás tú con el tiempo Vienes y de pronto te regresas En cambio ella no me deja ni un momento He decidido hacerle un canto a mi tristeza Porque tristeza fue quien se quedó conmigo Desde ese día que tú te fuiste y no regresas Solo tristeza es la que me ha correspondido Porque te fuiste sin decirme ni hasta luego Esas son cosas que a un hombre bueno le duele Por ser bueno casi siempre las mujeres Me dejan solo cuando ven que más las quiero Por ser bueno casi siempre las mujeres Me dejan solo cuando ven que más las quiero No quiero dejar a mi tristeza Porque he pensado que quizás tú con el tiempo Vienes y de pronto te regresas En cambio ella no me deja ni un momento Si tristeza fuera una mujer Pasaría la vida muy contento Y así entristecido también pienso Negra que tú tienes que volver Y así entristecido también pienso Negra que tú tienes que volver Hay corazones Hay corazones que quedan muy afligidos Cuando los hieren la expresión de una muchacha En cambio el mío con mi tristeza está tranquilo Con mi tristeza está cerquita la esperanza Cuando se quiere con el alma morenita Es muy difícil que se pierda la confianza Y yo por eso no he perdido la esperanza Me volví a verte pa' decirte de cerquita Y yo por eso no he perdido la esperanza Me volví a verte pa' decirte de cerquita No quiero dejar a mi tristeza Porque he pensado que quizás tú con el tiempo Vienes y de pronto te regresas Y en cambio ella no me deja ni un momento Si tristeza fuera una mujer Pasaría la vida muy contento Y así entristecido también pienso Negra que tú tienes que volver Y así entristecido también pienso Negra que tú tienes que volver Compadre La mujer que me sepa amar y no me ocasione desengaños La mujer que me sepa amar y no me ocasione desengaños Pero nunca me he acompañado La suerte hablando de mujeres Nunca quiero a la que me quiere Y las que quise mal me pagaron Nunca quiero a la que me quiere Y las que quise mal me pagaron Pero yo nunca pierdo la fe Yo creo en Dios y me ayudará Con tal de hallar la felicidad Alguna cosa tengo que hacer Por eso nunca pierdo la fe Yo creo en Dios y me ayudará Y allá en la junta Luis Alfredo Sierra Alfredo López Y Leandrito El médico del pueblo Hay muchos que buscando una De pronto se consiguen dos Yo por andar detrás de dos Llegué y me quedé sin ninguna Yo por andar detrás de dos Llegué y me quedé sin ninguna Pero no pierdo la esperanza Porque sé que uno de estos días Amanezco con carne y plata Y con muy buena compañía Amanezco con carne y plata Y con muy buena compañía Pero yo nunca pierdo la fe Yo creo en Dios y me ayudará Con tal de hallar la felicidad Alguna cosa tengo que hacer Por eso nunca pierdo la fe Yo creo en Dios y me ayudará Y la fiesta la van a hacer Aníbal Galito Y Aníbal Aramendi Amor Díaz Santos Primo Hermano Voy a poner una tiendecita Para vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Para evitarme el problema De andarla buscando Porque así que me la paso De tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa Que abrir una nevera Y destapar una cerveza Para curar un guayamo Yo que la paso tomando Pa' curar las penas mías Con una cerveza fría Me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo Casi todos los días Y amanejo en Bayabado Y salgo pa' la tienda En busca de conseguir Una cerveza fría Pero me puse a pensar Que si la tienda es mía No más hago levantarme Y abrir la nevera Y a quien te viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar el guayabo Allá en los recuerdos de ella Y me acompaña Doña Guardiola del Castro Y Eterio Loco Eso es serio ¡Adiós! ¡Adiós, guay! Cuando el hombre es parrandero Y es sentimental Siempre se pone a tomar Cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio Es porque le va mal O si no es algún problema Que tiene en la casa ¡Ay! O de parte del engaño De alguna muchacha Lo entristece Y entonces se pone a llorar Y yo que beba O no beba Siempre vivo en guayabado Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Y me acompaña Y dale, vas a echar Y sale, no vas a Por haber besado mi novia En la plaza de mi pueblo La gente que es mal pensada Enseguida empezó a hablar Hombre, si eso no es nada Si eso no es nada Nomás porque me la llevo Por una o por dos semanas Para divertirme un rato Comienzan a murmurar Hombre, si eso no es nada Pues sí, si eso no es nada Para los que no queremos, mamá Eso no es malo Para los que no se quieren, hombre Ya es un pecado Y para los que no se quieren, hombre Ya es un pecado Y el gusto es nuestro Y la voluntad también Y así logramos nuestra felicidad Porque carajo se tienen que meter A donde nadie nos invitó a llegar Hombre, si eso no es nada Si yo la paso con ella Hombre, si eso no es nada Si vivimos sabrosiando Hombre, si eso no es nada Si la paso parrandeando Hombre, si eso no es nada Bien contento con mi negra Hombre, si eso no es nada Si la paso parrandeando Hombre, si eso no es nada Bien contento con mi negra ¡Oiga, compadre Armando Morelli! ¡Oiga, compadre Armando Morelli! ¡Oiga, compadre! ¡Oiga, compadre Armando Morelli! 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 ¡Oiga, compadre! ¡Oiga, compadre Armando Morelli! 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 No hay pa' qué sufrir, solo quiero vida pa' poderte amar Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Para mis compadres, Rafita Barro y Luis Ángel González Orgullo de mi Guajira Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos lago, mirada serena Me siento morir cuando me mira Y ojos penetrantes tienen mi morena Me siento morir cuando me mira Y ojos penetrantes tienen mi morena Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón No quisiera llorar, lo juro ante Dios por ti Así nadie sabrá lo que he de sentir en mí Y en el viento y en la noche quedará La tristeza que en mi alma Un día nació el barco y su capitán Que náufrago bajo la incrementa y cruda tempestad No me quedan fuerzas para continuar Arrastrando la cadena del dolor No me quedan fuerzas para continuar Arrastrando la cadena del dolor Ay, dime, mi Dios querido Porque a mí solo me toca sufrir Ay, dime, mi Dios divino Porque de olvido tengo que vivir Sé que voy llorando por ti Sí Mi reina linda, no sé Sé que voy llorando por ti Sí Mi reina linda es así Sabes que me has atado Que me has vendado Y que no puedo andar Ay, suelta siquiera mis manos A ver si me gano mi libertad Sé Que lo hago todo por ti Sí Mi reina linda lo sé Ven Que ya no puedo vivir Sí Mi reina linda sin ti Hermano Pagas Roto Y Eduardo Pagadoso Ejemplos a la ciencia Música Música Dime qué pasará Si un día yo me voy de ti ¿Cuál mundo vivirás Si todo termina aquí? Música No podrás decir que yo No fui a buscar en tu cielo Aquella estrella del amor Como Cristo buscando la salvación Se vio sus manos clavadas Sin piedad La verdad es que ya no quiero Seguir más Cargando con esta cruz Que es mi dolor La verdad es que ya no quiero Seguir más Cargando con esta cruz Que es mi dolor Música Ay dile Mi Dios querido Si queda sola Le toca llorar Dile Mi Dios divino Que en el olvido Triste quedará Sí Que ahora llorando por mí Sí Mi reina linda lo sé Sí Que ahora llorando por mí Sí Mi reina linda es así Como tomas las aguas Pura y clara Que yo te doy Para apagar esta llama Que tengo en el alma Por tanto amor Sé Que estás llorando por mí Sí Mi reina linda lo sé Ven Que ya no puedo vivir Sí Mi reina linda sin ti Ven Que ya no puedo vivir Mi amor Mi reina linda sin ti Ven Que ya no puedo vivir Cosa linda Mi reina linda sin ti Amor Que ya no puedo vivir Sí Mi reina linda sin ti Amor Que ya no puedo vivir Sí Mi reina linda sin ti Cariño Que ya no puedo vivir Sí